Acompañando al señor Intendente de inauguraciones que se hicieron con dinero propio del municipio, algunas otras con el bórum provincial, como es la estación de La Torchita, hace más de 7 años que está justamente... Luego el incendio no teníamos de estación, hoy ya es una realidad. Viene este gimnasio fantástico que hace mucho tiempo que lo viene remodelando, hoy es una realidad que los chicos lo pueden disfrutar de distintas actividades, viviendas sociales, viviendas del IPB. A ver, contento de estar y ver como un municipio espujante, que a pesar de la situación económica y financiera, que no escapa ninguno, bien, puedan realmente seguir para adelante proyectándose y dejando un maitén cada vez más lindo para los turistas, como toda la comarca del Paralelo, 42. Así que feliz de estar aquí, obviamente pidiendo acompañamiento, siempre explicando, dando respuestas, explicando cuál es la situación real de la provincia, pidiendo el acompañamiento de todos, el entendimiento, por sobre todo a las cosas, porque el esfuerzo lo hacemos de todos. Hacemos un esfuerzo muy, muy grande para poder cumplir con los salarios dentro del mes, para mantener a todos los empleados públicos. No nos olvidemos que las cifras a nivel nacional son alarmantes, un poco más del 40% de pobreza, 4 millones de indigentes. Yo jamás voy a recortar o voy a hacer un ajuste con el empleado público, jamás. Los ajustes y la optimización del recurso viene por otro lado, no por el empleado público.